Tu vida es tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas en cuenta Que es muy triste y muy dura esta vida Déjalo de mar y yo te alucino Tal vez soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi padre, a mi esposo y a mi hijo Que me piden alto y todo me puedo dar Que me piden alto y todo me puedo dar Que no se luchar, que luchar triunfaré Y un destino fue mi vida de veré Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré ¡Eso! 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 ¡Eso!